Hola amigos, estoy de vuelta en Call of Duty Mobile y en esta ocasión vamos a seguir viendo los modelos y camuflajes que tenemos en el pase de batalla en esta temporada número 2 del 2023. En esta ocasión nos tocan dos, bueno, un modelo de arma que está bastante genial y un repintado de una skin que ya teníamos anteriormente. La podemos encontrar en el nivel 20, no, 12, en el nivel 12 podemos encontrar la skin de Domino Intimator Tactics, que es un repintado de la skin revolucionario, que esta skin es de Modern Warfare solo que tiene un repintado, el cual no está tan mal, pero creo que exageran un poco con los colores, siento que esos colores demasiado llamativos lo hacen ver fea, no sé, el amarillo, ese tipo de verde, cosas así, no lo sé. Realmente a mí no me termina de gustar, pero hombre, es un camuflaje, un modelo, un diseño que está bien hecho, porque obviamente viene del Modern Warfare, así que pues ahí sí hacen los diseños bien, solo que el repintado que le hicieron a este, no está tan cool que digamos, y así como que en la temática Heavy Metal, pues tampoco queda mucho, ¿verdad? Sin embargo, pues eso es lo que tenemos aquí. Y vamos a ver también un modelo de arma que tenemos por acá en el nivel 30 del pase de batalla, el cual se trata de la H-Brah Steel Charge, o carga de... Charners, bueno, Steel A0, algo así, no lo sé. Bien, viene con la culata ligera, la empuñadura de ataque, la munición ampliada de 44 balas y el adhesivo punteado. ¿Qué les puedo decir de este diseño de la H-Brah? A ver, está espectacular, creo que es de los mejores del pase de batalla. Sí, sí, bastante bien, está muy bonita la H-Brah, me gusta, aunque el cañón que tiene es un diseño más parecido al de la Asval. Se parece mucho al cañón que utiliza la Asval, sin embargo, está bastante genial. Y la mira de hierro también es una auténtica locura, esta tuerca aquí, es una maravilla, me encanta, me encanta esta H-Brah. También ahí en sus cargadores, pues, vean que tienen unos cuchillos, la culata tiene estas púas, o sea, está muy genial, está muy genial. Y la empuñadura trasera es alambre de púas, así que cómoda no debe de ser. Pero bien, vamos a probarla entonces en unas cuantas partidas, este pedazo de modelo de la H-Brah. Vamos allá. Comencemos en un 10 contra 10 para la siguiente partida, una vez que terminemos esta... ¡Uy, qué chulada se ve la arma, eh! ¡Qué espectacular se ve esta H-Brah! Y la mira de hierro es una maravilla, o sea, no necesitas ponerle mira de punto, ni debes a esta arma ponerle una mira de punto, o una mira de otro tipo, más que su mira de hierro, la debes usar así, tal cual. Está muy genial, muy genial este modelo, vale totalmente la pena. Bien, creo que tiene martirio por ahí, escuché una granada. Sí. Bueno, ahí vamos, ahí ven como el bot va apuntando a través de las paredes, está bastante genial. Que nos ayude. Y bueno, a ver, ¿qué otra cosa se va a decir? Así que en la siguiente partida vamos a ir al mapazo, al nuevo mapa que ya está aquí disponible, el mapa de Diesel, que viene del Cold War, y vamos a jugar unas partidas también en ese mapazo, porque es mapazo, eh. Mapazo, el mapa de Diesel, de los mejores de el Cold War. Oh, rayos. Ok, va de nuevo, tiramos el UAV, y va a venir gente por aquí el Beck. Ahí está. Está muy genial este modelo, eh, me encanta este modelo de la H-Brain, es bastante. Tengo que hacer un top con mis modelos favoritos de arma, pero este yo creo que sí estaría, eh. Está muy, muy, muy cool. Guau, ¿vieron eso? Una Quad Fit, casi. Bueno, una Trifit, porque aquí solamente se ven tres. La Trifit, bueno, la Quad Fit es matar a cuatro enemigos, porque son los que aparecen en la Fit del juego. Que por lo general, eh, pues... No, espera, la Quad Fit era cuando son el team completo, ¿no? El equipo completo. Creo que sí. Ok. Maldita sea, no tengo granada. Ok, tiraron un APAL, hay que tener cuidado. Quiero matar al campero de ahí. ¡Ah, puta madre! Ok. Vamos a ir por el campero. Ahí está. Venganza, vendetta. Ok. Y estando la puta sentinela. Ah, hay que movernos por este lado. Y, pues, está genial, eh, la H-Brain. Aunque estos accesorios no me convencen tanto porque hace que la H-Brain se mueva un poquitín. Este... Podríamos ponerle otros. ¡Maldita sea, apenas me iba a meter a la casita para evitar el Predator! Pero... Era el de la MP5, eh, el camperillo. Tener cuidado con ese men. Ok. Tiene fuego por ahí, sí. Ok. Tengo que rotar porque ya revelé mi posición. Y, pues, eso. ¿Saben algo que no me gusta de la skin de Domino? Es que la voz de Domino no me gusta. Creo que la voz original de Modern Warfare. Pero me resulta un tanto molesta, eh. La voz de la señorita Domino. Domino's Pizza. Ok. Tenemos muchos blancos. Y poca precisión. Bueno. Vamos a ver de nuevo. Es muy cool la H-Brain, eh. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Yo le pondría otros accesorios. Más de control. Pero es que el modelo, o sea, está buenísimo. Es maravilloso este diseño de la H-Brain. Entonces, bueno, miren. Aquí tenemos la baja con la Maddox. Pero, bueno. Vamos a la siguiente partida. Ahora sí, en el mapazo de Diesel. Vamos allá. Vamos a darle, gente. En este mapazo de Diesel. Traído directamente desde Cold War hasta Code Mobile. Y es uno de los mejores mapas que tiene Cold War. Bueno, de hecho, Cold War tiene muy buenos mapas de multijugador. Tiene bastantes mapas buenos. Así de este estilo. Chiquitos, frenéticos y tal. Son mapas muy buenos y muy divertidos. Y, pues, me alegra que ya estén metiendo contenido de Cold War. Porque estoy hasta los huevos de Modern Warfare. Odio el puto Modern Warfare. Los mapas son feos, son aburridos. Las armas no tienen personalidad. Odio Modern Warfare. Por si tenían la duda. Por si tenían ustedes la duda de eso. Odio la saga Modern Warfare. No me gusta. No me gusta para nada. En lo absoluto. Siento que es lo peor que le podía haber pasado a Call of Duty en su historia. No tanto así. Pero, pues, no me gusta. No me gusta la saga Modern Warfare. Por eso, porque como es tan realista. Que es aburrida. ¿Sabes? A eso es lo que me refiero. Oh, chingados. Nos quitaron. Ah, bueno. Podemos quedarnos aquí para defender el punto. Por la espalda. Uh, de Wallbank. Genial. Tiramos el UAV. Pero por... Me estaban saliendo por delante y por la espalda. Ok. Si alguien puede detener, que tomen el punto. Se los agradecería. Pero no. Bueno, sí. Evité que lo tomaran. Pero me terminaron matando. Ok. También este mapa para sacar camuflajes de... Tiros a la cabeza. Tiros lejanos o cosas así. Es muy bueno. Porque tiene... Ciertas posiciones. En las cuales... Te puedes poner... Para así... Sacar esos... Esos camuflajes. Tenemos gente por acá. En la parte de ahí arriba. Te puedes poner ahí. Para sacar este... Camuflajes de tiro a la cabeza. Tiro lejano y cosas así. Entonces también es bastante bueno. Por ese. Está perfecto. Bien. Me voy a guardar el UAV para la siguiente ronda. Tenemos aquí adentro. Ok. Vamos a sacar el sopletillo. Perfecto. Perfecto. Y tenemos rachas para la siguiente ronda. Muy buena jugada ahí con el soplete. Buena jugada. Buena jugada. Perfecto. 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 Va. Esta partida se gana, gente. Esta partida se gana. Y tenemos... Ataque de... Morteros. Tenemos... Enjambre. Y tenemos... Naples. Así que... Vamos a prender por este lado. Tengo... Wallhack. Ah, me la aplico. Me la aplico. Carnal, me la aplico. En fin. Vamos a tratar... No la han tomado, eh. Ah, bueno, ya. Valió, cheto. Valió verdura y la peón. Ok. Vamos a tirarnos aquí. ¿Aquí? ¿Qué? ¿No tenía mortero? Ah, no. En esta clase no trae... Por alguna externa razón... En esta clase... No traigo morteros. Yo pensé que sí. Ok. Hay que pasar... Mucho cuidado por aquí... Porque no... Prendemos. Ok. Vamos a tirar... El enjambre ahora sí. Si lo tengo. Perfecto. Tenemos de nuevo AB. Y yo me quedo muy cómodo por aquí, eh. Protegiendo el punto. ¿Por qué están spawneando por la espalda? No lo sé. Creo que los compañeros están en C por alguna extraña razón. No deberían, pero bueno. ¿Por qué? Oden el respawn. Ahí está. ¿Por dónde viene? Bien. Listo. Perfecto. Tenemos un napal de compañero. Y tenemos sopletillo. Ah, máquina de guerra. Ok. Va. Estamos suba B. Y podríamos sacar el soplete a jugar, eh. Lo están tomando. Vamos a tomarlo, compañero. Listo. Bien. Tenemos todos los puntos. Y podríamos ir aquí con el soplete. Ah, se acabó la partida. Uh, yo quería sacar el soplete. Debo tener jugada destacada. No me jodas. Con el lanzallamas. Sí, ahí está. Jugada destacada. Vamos a ver si es. Ahí está la skin. Y el modelito de la... Ahí está. Jugada destacada con el soplete. Pues sí, fue un jugadón este. Ok. Y otra con la chebra. Bueno, no estuvo tan mal. En fin, gente. Aquí tuvieron el mapa. Nuevo mapa de Diesel. La skin de la operadora Domino. Y la chebra que vale muchísimo la pena. Por si se la quieren comprar en el pase de batalla premium. Yo se la recomiendo porque vale totalmente la pena. Sin más. Yo me despido. Muchas gracias por ver. Déjenme su opinión. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.